Las declaraciones del presidente Ollanta Humala solo causaron controversia. Luego de desmentir cualquier vínculo con el exoperador montesinista Oscar López Meneses, el mandatario culpó a la Policía Nacional de la grave crisis de corrupción de la que viene siendo víctima su actual gobierno. Como era de esperarse, las fuerzas políticas criticaron duramente el manifiesto del mandatario. Me parece que esas declaraciones fueron totalmente desafortunadas del presidente de la República porque lo que puede causar y lo que está causando es una confrontación innecesaria entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y que al fin y al cabo deberían trabajar unidas. Y que tienen que trabajar unidas. Es la única forma de poder estar en cuanto a la seguridad interna, seguridad ciudadana y defensa nacional avanzar de la mano en bien de todos los ciudadanos peruanos. Según el parlamentario Julio Gagó, el gobierno de Ollanta Humala ha perdido toda credibilidad debido al mal manejo de las instituciones e instancias públicas en las que se han filtrado la corrupción. El presidente de la República, el Servicio de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas no saben lo que sucede en una calle de surco. Imagínate en qué situación estaría el nivel de defensa y seguridad interna y seguridad ciudadana en nuestro país. Por su parte, Lourdes Alcorta manifestó su insatisfacción sobre las declaraciones del presidente y señaló que al jefe de Estado le faltó más autocrítica y menos desentendimiento sobre el problema. La situación es bastante crítica. Esto ha comenzado en parar su gobierno. Ha tocado las entrañas propias del Ejecutivo, del gobierno, de la propia democracia que tanto se defiende. Han pasado ya 13 años. Hemos pasado por el gobierno de Paniago, que haya sido un año, el de Toledo, el de Alan García. Estamos en un cuarto gobierno democrático. Entonces creo que hay que seguirlo consolidando. Pero esta situación no puede terminar en que se le echa la culpa a toda la policía. O sea, la institución de la policía se determinó con el problema ahí. El problema no ha acabado. El problema está en una situación sumamente delicada. Algunos parlamentarios consideran que la crisis en el sector interno exige una profunda investigación que debe estar encabezada por el Parlamento de la República. Ha sido un golpe a la Policía Nacional del Perú. Ha sido responsabilizar a la policía de todo lo que está pasando. Yo creo que las cosas van más allá de lo estrictamente policial. No creo que sea solamente un tema de corrupción, un tema administrativo. Es un tema político muy profundo. El jueves a primera hora tendríamos que estar discutiendo esta posibilidad. ¿De qué no vamos a poder hablar? ¿De la ley del zapato? No, pues hay que hablar primero de la investigación que tiene que hacer el Congreso sobre este tema. Los voceros y legisladores de Perú Posible, Solidaridad Nacional y el Partido Popular Cristiano consideraron que se debe formar una comisión investigadora especial para el caso López Meneses y no se debe desviar a la Comisión de Defensa como lo había planteado la bancada oficialista.